Ranking con las mejores obligaciones negociables. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Las calificaciones. ¿Cuánto es el mínimo para ingresar en cada una? Los vencimientos. Los cash flow. Todo para saber si me sirve. Incluso vamos a ver información en algunos casos de los prospectos de emisión. Todo súper completo. Se puede hacer un poquito extenso, ¿sí? Paciencia. Vamos a armar un ranking que ahora viene el aguinaldo. Quien te dice puede llegar a hacerte una info de utilidad. Puesto número uno para la OND Eclisa que vence en el 2027. Esta ya ha sido reestructurada, bien, a tener en cuenta. Tiene una TIR del 56%, prácticamente lo que es muy similar a lo que es un Bonares al 29, al 30. Sí, es una locura, lógicamente. La paridad, fíjate, del 33% nada más. El mínimo es 100 nominales, con lo cual te estás dolarizando a 16.000 pesos por 100 nominales. Te estarías dolarizando un dólar de 160 pesos. Recontra, súper económico, bien. El ley New York, bien, para tener también en cuenta este detalle, bien. Y vence el 25 de julio del 2027, bien. Faltan todavía cuatro anitos para que lleguemos a ese punto. Si vemos las TIR históricas, bien, lo que vamos a encontrar es que ha llegado a 58, bien. No ha llegado más de ese pico. Con lo cual, no está muy lejos de su parte y su alza más importante en cuanto a caída de precios, pero en cuanto a su mejor rentabilidad de TIR. Con lo cual, bien, no es un mal momento, obviamente, para evaluarlo. Pero bien, fíjate aquí, hubo una TIR del 49%, y cuando apenas empezó a tener vida, tenía una TIR del 47%. Siempre fue muy, muy alta la TIR correspondiente. ¿Y esto a qué viene? Bien. A qué viene por varios motivos. Primero, la calificación. La calificación tiene triple B, ¿sí? Y la perspectiva, obviamente, negativa. Esto es la calificación que le otorga, bien, la web de FIX CCR, bien. Y esta es la calificación que tiene, por lo menos en la última actualización del 14 de abril de este año. Hace muy poquito que tuvo la última actualización en cuanto a medición. Qué probabilidades, obviamente, tiene esta compañía de poder pagar. Más data, obviamente, que podemos tener en cuenta en este caso. Bien, obviamente, primero, esto fue novedad muy reciente. Fíjate la fecha, bien, 9 de junio. Donde CLISA indica que no va a poder efectuar amortización extraordinaria, bien, por exceso de efectivo. Ahora vamos a ver, en el prospecto de emisión, se indicaba que si la empresa en algún momento tuviera un flujo de exceso de efectivo, tenía la obligación de efectuar alguna cancelación mayor para ir justamente amortizando el capital que adeuda. Bien, pero bueno, lamentablemente se informó que no lo va a poder hacer. Recordad que el mes que viene paga cupón correspondiente. Hablando del pago de cupón, bien, es una obligación negociable particular con PIC Option. PIC Option, ¿qué significa? Que te va a pagar parte en efectivo, como aquí indica, y parte pago en especies. O sea, esto lo que significa es que te va a pagar en más nominales. No te va a pagar todo cash, te va a pagar efectivo y partes nominales. Bien, fíjate, ¿cómo se divide? Te tiene que pagar este porcentaje anual y te paga este porcentaje en efectivo y este porcentaje en más especies. Y así sucesivamente a medida que pasa el tiempo. Bien, más adelante se incrementa obviamente la tasa que te está devolviendo, la tasa que te va a estar pagando de cupón. Bien, pero fíjate, parte en efectivo, parte, bien, que te va a hacer en más nominales. Con lo cual, cuando llegues a la finalización, vas a tener bastantes más nominales que los que hoy tenés. Y se va haciendo justamente el interés compuesto también de nominales. Pero, ¿qué pasa? En función de ello, bien, para que vos cobres la rentabilidad que vimos aquí, bien, de este porcentaje, del 56,65%, obviamente la tenés que mantener hasta el final. ¿Por qué? Porque vos la podés vender en el camino, bien, pero ¿qué pasa? Cuando vos la vendas en el camino, va a depender de la paridad a la cual la estés vendiendo. Que puede ser la misma que hoy, puede ser incluso más baja, con lo cual en ese caso no estarías ganando, al contrario, o podría ser más alta. Pero como no lo podemos saber cuál va a ser la demanda y oferta que va a tener en un futuro, bien, tenemos que ir para conseguir esta rentabilidad y la finish. Y tened en cuenta que todo lo que te va a abonar, bien, no es exclusivamente en platita, ¿sí? Así que es un tema, obviamente, a tener en cuenta. Si es una ON, bien, que está garantizada, bien, tenés una ON que ya fue reestructurada y que hoy está garantizada por el grupo Rogio, bien. Eso da un poquitito más de tranquilidad, pero bueno, habrá que ver cómo sigue la empresa con sus estados contables de aquí en adelante, para ver si mejora o no mejora y qué probabilidades reales de pago tenemos. Obviamente, como toda inversión, a mayor rentabilidad la que se busca, mayores son los riesgos que obviamente uno toma. Puesto número 2 para GEMSA 2027, bien, otra muy popular, que hoy tiene una TIR cercana al 20%, excelente retorno, 82 la paridad, bien, y vence en diciembre del 2027. Tiene una gran ventaja que es amortizable, bien, va pagando interés, amortiza, pagando interés, amortiza todos los meses de diciembre y los meses de junio. También para tenerte, reitero, la rentabilidad correspondiente, tenés que esperar hasta el primero de diciembre del 2027. Es clase 10 la misma, fíjate, GEMSA clase 10, bien, ¿Por qué clase 10? Porque acá en Fix, voy a tener que buscar por clase para poder encontrarla, bien, la calificación correspondiente, bien, no tenés el ticker acá para poder encontrarlo, si pones aquí el nombre de la empresa, Mediterránea, perfecto, me trae todas las clases, pero si yo quiero buscar qué calificación tiene la clase puntual a la cual me estoy refiriendo, tengo que venir acá, clase 10, bien, tiene una A, y justamente le han subido la calificación, esto fue hace muy poquito, el 30 de mayo, hace muy poquito, justamente hablábamos de eso en uno de los directos de hace muy poquito tiempo, que le subieron la calificación, con lo cual es algo obviamente alentador, obviamente no tiene la mejor calificación, pero ha subido y está en una condición de pago media alta, con lo cual las perspectivas obviamente es estable, bien, y da un poquito más de aliciente de que tal vez Mediterránea pueda llegar a cumplirte con los pagos. Otro detalle muy importante, que podemos ver el flujo, ¿Qué significa el flujo? Yo puedo hacer una simulación de mil nominales, bien, una en teoría diría mil dólares, sí, pero ahora te voy a aclarar que no, pero mil dólares, por ejemplo, bien, hago la simulación, y aquí fíjate que en diciembre te va a pagar 43 de renta y 70 de amortización, en junio del año que viene 40 de renta, 100 de amortización, bien, y así sucesivamente. Cuando llega el finish tenés 1.142 dólares, sí, 232 de renta, 910 de amortización, esto en dólar estadounidense, sí, es hard dólar, sí, como todas las opciones que vamos a ver en el día de hoy. Pero, ¿Qué pasa? Vos estás diciendo mil, 1.142, cuatro años, faltan cuatro años y medio, ok, no parecería tanto negocio, pero si vamos a la cotización que tiene justamente la misma, vas a encontrar que vos compras los mil nominales por un valor de 748 dólares, este valor de 74 con 80 por 100, le agregamos un cero, 748 dólares, con lo cual te reitero, adquiriendo, o poniendo a trabajar, si lo queremos ver de esa manera, 748 dólares, que los podés adquirir tanto en pesos como en dólares, de la manera que vos quieras, lógicamente, bien, vas a obtener a finish, en caso que lo mantengas, bien, 1.142 dólares con 44. Por eso, en el día de la fecha, está como segunda opción. Round 3 Empresa YPF, ticker YMCJD, en este caso te la traigo en dólares para variar un poquitito, con una TIR del 12,57%, más que interesante, ESI a una década, es más mirada, largo plazista, tiene una paridad muy buena del 73%, bien, y vence justamente en el 2033, bien, es ley New York, bien, no tiene mínimo de compra, puedes adquirir lo que vos gustes, bien, y fíjate que a partir de lo que es el 2030, va empezando a ser cuatro pagos de amortización, 2030, 2031, 2032, y último pago en el 2033, con lo cual, obviamente, y también va subiendo el interés, que ya lo ha hecho a partir de este año, viene al 7% anual, con lo cual, lo que tenés que esperar para obtener, obviamente, este rendimiento de manera anualizada, es de acá a una década, pero una mirada a largo plazo, no es mala opción. ¿Y por qué esta opción puntualmente? Porque vemos la calificación de la empresa a corto plazo, a uno más, es buena, pero a largo plazo tiene triple A, tiene una mejor calificación la empresa con mirada a largo plazo, por eso, puntualmente, elegí esta opción, y no tal vez otra, como podría haber sido IMCHO o alguna de ellas, que igualmente el precio no lo favorece, pero no es solamente, es ese tema puntualmente en cuanto al precio. Y podemos ir a hacer lo mismo de flujo, bien, fíjate que vamos a hacer el flujo, mil nominales, volvemos a hacer simular como si fueran mil dólares, bien, y fíjate que va pagando renta, todos los meses de septiembre, los meses de marzo, así sucesivamente todos los años, 35, 35, 35, sucesivamente, aquí ya empieza a amortizar capital, con lo cual te va a pagar, obviamente, tu amortización de los mil nominales, mil dólares, en que en moneda, obviamente, dólar estadounidense, y 630 es la renta, con lo cual obtendrías mil 630 dólares. Pero, si vamos a ver a cuánto yo estoy adquiriendo esta obligación negociable en cuanto a dólares, la estoy comprando a 73,50 cada 100, con lo cual mil nominales, que serían en teoría, dólares en realidad no son mil, sino que son 735 dólares. De tus 735 dólares, los estás más que duplicando, también de una década, pero estamos hablando de dólares, y no estamos hablando de pesos, y nada, estamos hablando en cuanto a dólares, más del doble, un número más que interesante. Telecom, en este caso, con vencimiento del 2026, una tira interesante del 11%, paridad del 93, se está comprando, en este caso, a buen precio, barata, bajo la par, condiciones de emisión, también es ley New York, tiene sí un mínimo de mil nominales, esto sí, para tenerlo obviamente presente, pero, tengamos en cuenta un detalle, dentro de un mes, dentro de poquito, paga un interés bastante interesante, de 4%, que sobre mil nominales, estaríamos hablando, de 40 dólares de retorno, que después uno con los 40 dólares, los puede reinvertir tranquilamente. Bien, vence en el 2026, es bullet, te va a terminar, de devolver, los mil nominales puntualmente, en ese, en ese preciso momento, en cuanto, a lo que es la calificación, a largo plazo de Telecom, doble A, más, es una buena calificación, perspectiva estable, esto fue realizado, a fin del mes de mayo, hace muy poquitito, bien, y si nos vamos al flujo, bien, vemos justamente, lo que te comentaba recién, 40 dólares, 40 de renta, 40, 40, 40, hacia hasta llegar, a los 1.280, que son meramente, de renta, bien, tenés 1.280, de tus mil nominales, y 280, lo que es tu amortización, también, obviamente, todo en dólar, norteamericano, por más que lo adquieras, en pesos, o en dólares, pero, si vamos para, lo que es Telecom, puntualmente, vemos que, el gasto hoy, que tendrías por mil nominales, sería, no, 957 dólares, y, un poquitito menos, de mil, para estar obteniendo, 1.280, para, el, 2026, round, five, vamos a hablar, de una excepción, por así decir, pero, te voy a explicar, por qué excepción, y en varios aspectos, vamos con esa info, Mastelone, que vence en el, 2026, una TIR, interesante, pero está, sobre la par, por eso, parte de lo que sería, la excepción, porque es tan alta, la licitación, que se hizo, prácticamente al 11%, que a pesar, de estar comprando la cara, sigue teniendo, un buen, rendimiento, bien, no tiene mínimo, es ley New York, bien, y tenés, pagos, trimestrales, bien, de la misma, bien, vamos a ver el cash flow, paga ahora, el 30 del 6, dentro de, muy poquito, y después sigue pagando, bien, cada trimestre, así, hasta que finaliza, en el 2026, porque es bullet, y te va a devolver el capital, para ese momento, bien, que sea trimestral, también la va haciendo, diferente, a las opciones que vimos antes, bien, calificación, otro detalle, bien, clase G, de Mastelone, bien, en fix, no hay nada, pone Mastelone, no aparece nada, en la propia web, aquí, que vimos de MAE, tampoco, entonces, puntualmente, me tuve que ir a buscar, el prospecto de emisión, bien, clase G garantizada, y demás, con, bueno, para mostrarte esta data, bien, y no tenemos que ir acá, bien, después de leer, un ratito largo, bien, vamos a encontrar, el otro pequeño detalle, que hay que tener, obviamente, presente y en cuenta, más abajo, ya llegamos, ya llegamos, la parte 38, acá está, calificación, bien, las obligaciones negociables, no cuentan, con calificación, de riesgo local, no cuenta con calificación, un detalle, obviamente, a tener en cuenta, por qué será, es una muy buena pregunta, bien, volvemos, hacemos flujo de fondos, flujo de fondos, mil nominales, siempre para mantenernos, más o menos, en el mismo rango, bien, y en mil nominales, te va pagando, trimestralmente, 27,38, 27,38, siempre, dólares estadounidenses, estamos hablando, siempre, once hard dollar, con lo cual, cuando vence, vas a tener, mil 355 dólares, 355 de renta, y los mil nominales, que te va a estar devolviendo, si la comparamos con la anterior, me dirás, pero esta al final, termina rindiendo un poquito más, ojito, porque, ¿qué pasa? Los mil nominales, los estás pagando, mil 65 dólares, porque acordate, ojito, que está sobre la par, pagando un poquito cara, entonces, obviamente, que tu rentabilidad, merma, tenés presente, que entonces, mil 65 dólares, que va a ser la compra, por esos mil nominales, y vas a estar obteniendo, mil 355, prácticamente, mil 356, para la fecha, correspondiente, del 30 de junio, del 2026, Round 6, MRCO, es generación mediterránea, que vence, dentro de muy poquito tiempo, bien, con una tier, nada despreciable, a la paridad del 98%, pero vence, en enero, del año que viene, prácticamente, lo que sería, a la vuelta de la esquina, para una O, le queda un pago de cupón, dentro de no mucho tiempo, bien, casi un mes, y después, la última, pago de cupón, para enero, con la amortización, correspondiente, dentro de muy poquito, con lo cual, algo a corto plazo, es interesante, bien, clase 13, donde, en la clase 13, vemos, la calificación, de mediterránea, puntualmente, bien, aquí lo tenemos, clase 13, A, es la calificación, correspondiente, bien, que se actualizó, el, justamente, el 30 de mayo, a fin del mes de mayo, y si hacemos el flujo de fondos, con los mismos, mil nominales, para mantenernos exactamente igual, bien, aquí tenés el cálculo, que vas a obtener, para enero, mil setenta y cinco, dólares, que obviamente, estamos hablando de aquí enero, muy cortito plazo, por eso, la diferencia, tampoco es tan grande, como vimos en los casos, obviamente, anteriores, pero, es una manera, primero, obviamente, de dolarizarte, después, de generar rédito, porque si vos tuvieras dólares, y no los invertís, vas a seguir teniendo siempre mil, no hay manera de que ese número crezca, y acá, algo de a cortito plazo, obviamente, que estás obteniendo un rendimiento. Esta última que vimos, no tiene mínimo, en cuanto a cantidad de nominales, y es ley nacional, la primera que tenemos, en este aspecto. MSU Energy, vence en el dos mil veinticinco, una TIR del ocho, con ochenta y siete, una buena paridad, en este caso, es ley nacional, también, bien, y vence el doce de enero, el dos mil veinticinco, si estamos hablando igual, de un corto, un corto plazo, bien, interés, correspondiente, en noviembre, junio, del año que viene, y, la amortización correspondiente, bullet, para enero del dos mil veinticinco, bien, la calificación correspondiente, para la clase siete, bien, que es la que estamos viendo, MSU Energy clase siete, bien, clase siete, tiene la calificación, puntualmente, de A más, bien, está aquí, la calificación, para la clase siete, actualizada, al veintiuno de abril, de este año, pero, ¿qué pasa? acá me encontré con una disyuntiva, vine a flujo, de puente, y me encontré con otras fechas, sí, el vencimiento es el mismo, pero me encontré con que pagaba, siempre en enero, bien, cuando quise sacar el cálculo, por los mil nominales, como veníamos haciendo, entonces, dije, pero, Abaco me está mostrando, que paga en noviembre y en junio, no en enero, bueno, me tuve que venir, a bajar nuevamente, el prospecto de emisión, MSU Energy clase siete, como vemos aquí, y después, desde aquí, nos tenemos que ir, a la página diez, después de haberme leído, diez páginas, bien, donde estamos, nueve, diez, acá está, encontramos, cómo es la modalidad, de las fechas, de pago, y dice, treinta de noviembre, veintiuno de junio, y en la fecha, de vencimiento, con lo cual, la información, que está correcta, en este caso, es, la de abajo, se va a estar pagando, puntualmente, en las fechas, que estábamos viendo aquí, treinta del once, veintiuno del seis, y termina amortizando, el doce, de enero del dos mil veinticinco, con lo cual, es otra opción también, interesante, a tener en cuenta. Vimos de todo, corto plazo, largo plazo, ley New York, ley nacional, diferentes formas, de pago, amortizables, bullet, diferentes calificaciones, todo para que tengas, primero, saber, puntualmente, las fechas, de los cash flow, que te sirvan, las TIR, las variedades, el rendimiento, que podés llegar a obtener, la calificación, todos los riesgos, para saber, puntualmente, cuándo te conviene, una ON, y cuándo tal vez no. Hay otras, para comparar, sí, seguro, hay aeropuertos argentina, tenés otras, que van cambiando, obviamente, los costos de otras, de Mediterránea, otras de MSU Energy, y demás, pero, fíjate, las nuevas, que se han licitado, han salido una tasa, muy fea, nada que ver con estos rendimientos, por eso, tal vez sea buen momento, para aprovechar, dejame tus comentarios, qué te parece, cuál tenés en cartera, coincidís, preferís otras, opciones, preferís más, balancearte, con otro tipo de, de cartera, tal vez más variable, no tanto para lo que es esto, renta fija, bueno, dejame obviamente, todos tus comentarios, qué te parecen, sugerencias, y demás, también para tomar análisis, de aquí a futuro, estos son los valores, que están a la fecha, obviamente, que esto va variando, bien, porque demanda y oferta, en lo que es el mercado secundario, con lo cual, obviamente, los precios, las paridades y demás, también el dólar MEP, que influye, en cuanto al valor, por lo menos en pesos, cuando lo adquirimos, bien, qué opciones, obviamente, podemos llegar, y nos puede llegar a interesar, pero hay muchísimo, muchísimo para evaluar, bien, no quiero hacerte perder, demasiado más tiempo, porque se ha hecho bastante largo, el vídeo correspondiente, bien, invito obviamente, a que te suscribas, si aún no lo has hecho, y a que me sigas, obviamente, por Instagram, que aquí abajo, como en la descripción, de todos los vídeos, tenés puntualmente, el link, que te lleva, derechito, para ahí, sí, obviamente, que quedó, a completa disposición, y obviamente, a cualquier tipo, de sugerencia, bien, que obviamente, siempre, es más que, bienvenida, bien, un abrazo grande, bien, y a seguirla, porque hoy es esto, mañana el precio, quién sabe, y obviamente, como se viene la Hinaldo, quien te dice, que esto pueda cambiar, y hay que aprovechar, porque como vimos, las nuevas licitaciones, feas feas. Chau gente, nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo grande. chau, chau. Gracias por ver el video.